Buenos días. Hoy vamos a hablar, como quedamos hace dos semanas, sobre el asunto de la creación del mundo, el por qué. Hay una equivocación muy popular en la gente que se piensa de que la Biblia es un libro que dice correlativamente qué es lo que pasó en mi historia, desde el principio hasta donde fue escrito. Y bueno, no es así. ¿Por qué no es así? No porque la ciencia cuestiona ciertas cosas que están escritas en la Biblia, sino porque en la Biblia misma está escrito ya de que no es la intención de la Biblia contarnos qué es lo que pasó detalladamente. En la primera palabra de la Biblia, dice que Bereshit creó Dios, el cielo y la tierra. La palabra Bereshit, una de las grandes comentaristas de la Torá, racío, aquí, te muestra y tiene varias pruebas de que la Torá no tiene ninguna intención de explicar cómo fue hecho, hecha el mundo, la creación. Si no es decir, hay cosas que pasaban por ahí, la ciencia puede sostener nada, es cosa de que no, que no tiene nada que ver, que no pasaron, que no sé, la intención de vida no es por eso. La primera, el primer detalle de que por eso llega la conjunción esa de que la Torá no fue escrita, como decir, porque por lo que en todos los idiomas se traduce la palabra Bereshit como al principio. Al principio Dios creyó el cielo y la tierra, y la tierra estaba de cierta manera, y después Dios dijo que hay una luz y así nos encadenamos. Así demuestra de que no, de que la palabra en el que sabe didacti, no sabe verbos, y toda la parte didactiva en hebeo, sabe que teóricamente si el la Torá, que haría demostrado, que pasó, tenía que haber escrito Bareshit, 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 al principio. La Torá es Bereshit, ¿cuál es la mente entre Bereshit y Bareshit? Y ahora que me decimos una sola palabra, en vez de va, es ve, ¿no? Cuando el natural dice ve, quiere decir el porqué. Cuando ya el Cole trabajó siete años en la casa de Labán para casarse con Rahel, dice ve Rahel, por Rahel, quiere trabajar. Entonces, ¿qué significa cuando quiero traducir bien el primer versículo de la Santa Biblia? Es, para un Rashit, Dios creyó en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso Rashit le muestra, y dice qué es lo que significa, qué es ese Rashit, el porqué Dios creyó en el cielo y en la tierra. Ahora, es muy importante saber eso, saber que Dios, primero, dos cosas, de que la Biblia no es un libro de ciencias. Usted quiere saber cómo el mundo material, biológico, se desarrolló, vaya a estudiar un formado, no es en la Biblia. Primero. Segundo, de que Dios está muy, de que, la segunda cosa que hay que saber es que la creación del mundo tiene un sentido. Es decir, por algo que se llama Rashit, Dios creyó en el cielo y la luz y los demás animales y los animales y el hombre. Es decir, hay una misión, hay un porqué. La Torah nos explica de que hay, por cierto porqué, el mundo fue creado. Por cierto por qué. Lo que nos quiere decir la Torah es, qué por qué y qué por qué. Y por qué nos debemos estar, saberlo eso, como son los participantes de este mundo. En este mundo hay que saber por qué Dios creyó, creó el cielo y la tierra. Los filósofos griegos, teóricamente, ¿de dónde empieza la creación del mundo? Del segundo versículo. Deja aves, ahí está, todo un poco. La tierra estaba, no sé cómo traducirlo bien, porque teóricamente, la traducción en todos los idiomas es, ¿qué se implica todo Bobo? La traducción en todos los idiomas de todo Bobo es no organizada, no se puede decir en mal idioma, despelotable, es decir, bien, todo, todo mezclado y demás. En hebreo, la traducción literal de todo Bobo es vacía, vacía. Si puede estar organizada, pero vacía, no hay nada. Si no, en el cielo y la tierra, en la tierra estaba, como Dios creyó todo, el tierra estaba vacía. En decir, en la filosofía griega, en la filosofía griega, en la filosofía griega, en la filosofía griega, parece que hay un dios y una diosa, dios, que fueron creados por otro dios y otro dioso, que fueron creados por una especie de cosmos. Es decir, cosmos, que le dieron a los dos nombres, un hombre y una mujer, que se llama una mujer, que se llama uno de los dos, que vienen a los dioses que uno tiene, debe, que son los que controlan en el mundo. Pero, ¿qué es lo que han estado antes de cosmos? Lío. Es decir, desorden. La tercera dice, no. El desorden está también creado por Dios. Es decir, que el mundo, que la tierra, que las galaxias y demás estén desordenadas, y todo está desordenado, no significa que el mundo no está creado por Dios. Es decir, hay una misión, hay un porqué. No es que dios que encontró un mundo todo aquí y digo, bueno, vamos a divertirnos un poco con unos cuantos miles de años o millones de años y vamos a crear algo, ¿no? Dios creó algo con una misión, es la misión, es... Vamos a ver. Pero hay una misión para este mundo. Nosotros estamos en este mundo para pasar el tiempo. Estamos en este mundo por una misión. Si estamos en este mundo por una misión, es decir, hay un sentido del todo. La naturaleza tiene sentido, la luz tiene sentido. Cada cosa tiene su lugar en este mundo y por qué fue creado. Y cuál es la... el para qué. Segundo Kabbalah, es una de las cuestiones, con todo lo que vuelvo a repetir por 29, la Torah no nos quiere explicar exactamente cómo fue creada el mundo. No es que la Torah nos miente, es que la Torah está hablando a quién la Torah le habla. La Torah fue entregar al pueblo de Israel, a un pueblo en el cual había profecía. Y nadie tenía la menor duda de que el mundo fue creado por algo, por Dios. Entonces, la Torah explica a la gente, bueno, el mundo que fue creado por Dios tiene un sentido. Tiene un sentido. Por eso la vida no empieza de cómo fue creado específicamente. Con todo eso, la mayoría de las contradicciones que hay entre la Biblia y los que piensan los ciencias se pueden explicar de manera muy fácil. Primero, hay que salir a priori de una condición. No cualquier maestro de quinto grado en la escuela primaria, en el poblado de Curuzucuatiá, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, o en algún lugar tan poblado como sea, es el, como se puede decir, el representante más importante de la ciencia. Y no cualquier judío que estudió en medicina cinco meses, es el representante de la divinidad y él sabe toda la Torah. Es decir, en cierto nivel, cuando uno llega a un gran nivel de ciencias y un gran nivel de Torah puede llegar a entender dónde se tocan las cosas. Primera, pero con todo, es decir, hay una cuestión que la cuestión de cuánto el mundo tiene, el universo tiene. Si yo hago la cuenta de los años de la Torah, estamos hablando de cinco mil setecientos sesenta y seis años. Esto es lo que está creado en el mundo. Pero ¿cómo puede ser? Si nosotros, en el primero, la Tierra misma, los continentes, el agua, duran millones de años hasta que se hace. Más todavía. Minerales, hay minerales que se hace, el petróleo, para ser de fósiles, que es petróleo, son millones de años. Y petróleo hay. Y salió de fósiles y demás. Quiere decir que lo comenta en esos millones de años. Entonces, hay una explicación del rey de Jabal. Se dijo de que no. De que sí. Teóricamente duran, tarda millones de años, pero prácticamente puede ser mucho menos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que cierto tipo de material, a cierto tipo de calor o presión y demás, le tarda tanto y tanto tiempo en cambiar de posiciones, pasarse de fósiles a petróleo. Pero vamos a decir que en un fósil se da otra presión y otro calor, otro frío, otro tipo de... Es decir, se cambia lo que la situación que rodea ese fósil. Después de pasar de que ese fósil pasa a ser, pasa a ser petróleo mucho más rápido. Es decir, lo que la materia y demás cambian y demás, y que tiene un proceso adquisitivo y que tarda muchos años, puede ser mucho más corto, depende si uno cambia. Es decir, el mundo es distinto de como estaba antes. Por eso, la reacción de las materias es distinta. Es una explicación muy interesante. Pero se puede explicar de otra manera. Según la Kabbalah, el mundo que nosotros estamos es el séptimo mundo. Es decir, el mundo fue creado, destruido. O sea, no destruido, se destruyó por sí mismo. Es una especie de autodestrucción. Es decir, la luz divina para crear la materia, la materia no tenía posibilidad de recibirla. Por eso lo que se llama en Kabbalah, Shviratekelin, es la ruptura de los continentes. Es la ruptura de los que contienen la luz. Y eso pasó siete veces hasta que la octava vez es en este mundo. En el libro, uno de los comentaristas de la misna, el mismo se autocuestionó por el asunto de los fósiles, se encuentran dinosaurios y demás, que dicen que tienen millones de años. Se entiende, decenas de millones de años. Entonces, ¿cómo puede ser de que entran en cinco minutos diciendo el cigarro de allá? ¿Cómo dijiste? Entonces, explica de qué... Explica de los que son restos de los mundos que Dios creó y destruyó. Es decir, aparte de la explicación de la Kabbalah, de que mundos no pudieron contener la divinidad, hay otra explicación, que dice que el mundo fue creado. Y no sirvió, es decir, las criaturas de Dios pecaron, en ese, llegaron a un nivel en el que no podían avanzar, el mundo no podía llegar a la perfección. Dios lo derrumbo, hizo otro mundo, a base del mundo anterior. Y ahí quedaron los posibles de otro mundo. Es decir, porque nosotros vemos cosas que pasaron a seis millones, cientos de millones de años, son cosas que pasaron en los otros mundos que Dios creó y destruyó. Esa es una explicación excluyente con nosotros. Con todo eso, como lo hemos explicado, la Torah no nos quiere explicar, no les interesa cómo fue creado, sino el por qué fue creado. Es decir, la diferencia entre la ciencia, es decir, la gente está diciendo que la ciencia es una religión y la religión es una ciencia. No. La ciencia explica cómo y la religión debe explicar por qué, cuál es la razón de tal cosa. No, cómo pasó. ¿Cómo pasó? No me interesa tanto. Me interesa para qué. ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Qué es lo que te van a aprender? ¿Qué es lo que el mundo tiene que llegar a qué? ¿Para qué fue todo este asunto? ¿Entendido? Esto le explica a eso, que explicamos. De que con todo lo que al decir el mundo, al llegar a cierto nivel, es decir, Dios creó el mundo para que este mundo material se sienta, que se apega a él. Es decir, Dios. Hay una cuestión que dijo, por ejemplo, el filósofo Nietzsche. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche dijo así. Tengo que llegar a la conclusión de que Dios no existe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le conozco? Agarra el soporte. Dejó. Dios es perfecto. Cuando yo estoy frente a Dios, Dios es una perfección. Me lleva una especie de envidia a Dios. Envíble. Entonces, como yo envidio a Dios, porque yo no soy el perfecto y él sí es perfecto. Eso me lleva a la conclusión de que si Dios es bueno, es la bondad en excepción. Y yo no soy tan bueno, porque tengo mis malas indicaciones y malos comportamientos de vez en cuando. Entonces, ¿cómo hago para apegarme a Dios? Si el mal comportamiento mío es algo intrínseco en mi vida. Borro a Dios. Si he borrado a Dios, no tengo a alguien que me reproche por los malos entendimientos y me siento tranquilo de por lo menos no tengo tranquilo. ¿Entendido? En el libro, así hablaba Zaratustra, si habló Zaratustra, pueden hablarlo específicamente de que bueno, la creencia en Dios me provoca una especie de depresión y envidia. La envidia me provoca depresión. Entonces, ¿debo llegar a un sistema en el cual Dios no existe? Sí. Y por eso, salí de mi envidia y salí de mi mal comportamiento. Hay otro filósofo, también alemán, Schopenhauer, peor todavía. Schopenhauer decía de que el mundo, es decir, él también dijo, bueno, Dios creó en el mundo, está bien, pero Dios no es tan bueno. Dios creó en el mundo, todo el mundo, esto, todo el mundo, eso que Dios fue creado, ¿para qué fue creado? Para hacer sufrir al mundo, para hacer sufrir a la gente y a la criatura. Entonces, dijo Schopenhauer, ¿qué es lo que se debe hacer? Dejar no tener familia, para que de cierto momento, en la próxima generación, al no tener familia, este mundo, que es un mundo del mal, malvado, es un mundo en el cual Dios hace el mal, está programado para hacer el mal, se va a terminar con todo, vamos a terminar con todo este asunto del mal y mal y mal, termina. Pero con todo eso él no dijo, bueno, aunque puede llegar a convencer a mucha gente de que deje de tener familia y tener hijos para que este mundo deje de ser mal, es decir, al no haber mundo, no va a haber maldad, Dios se va a tener que arreglar con otros, no con nosotros. Con todo eso, con todo eso, Dios, va a haber demasiado estúpidos que van a seguir teniendo familia. Es decir, dijo Schopenhauer de que convencer a gente de que deje de tener familia para arreglar el mundo no va a ser factible, aunque dijo, de que el que entiende el por qué tiene que dejar de tener familia, le hace un bien a quien, a su vida. Va a terminar con este círculo vicioso de nacimiento, sufrimiento y muerto. No nace, no sufre, tampoco muere. Entonces es como que le devuelve a Dios, le dice, bueno, Dios, porque es un ente malo, va a tener que canalizar su mal, su maldad en otros ámbitos. Bueno, se le suman. De cierto punto, el nazismo es una mezcla de Nietzsche con Schopenhauer. El mundo es malo, la naturaleza es mala y tiene que hay gente que tiene que ser exterminado. ¿Tienes los judíos? Pero también los homosexuales. Y también los que son enfermedades genéticas. Si vienen a este mundo para descubrir, es preferible de que no tenga familia. Si se los puede matar, mejor. Si no se puede matar, por lo menos que no. Que no tenga nueva generación, porque la sociedad no tiene que soportar a gente que sufre y que hace sufrir. No tiene ningún sentido. Por lo menos que la próxima semana, la próxima clase, que vamos a hablar por internet directo, vamos a hablar del asunto de la serpiente humana. ¿Quién fue la serpiente? ¿Quién fue el hombre? ¿Y quién fue el serpiente? Es decir, Adam, Herá y la serpiente. ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué Adam fue sacado del paraíso? ¿Qué fue ese paraíso? ¿Un paraíso terrestre? ¿Un paraíso espiritual? ¿Cómo se vuelve ese paraíso? Y demás. Recomiendo anotarse por internet para que podamos estar por otra clase. Si quieren, entre dos semanas de hoy. ¡Natan! Espero que me fijo qué fecha es. ¿Qué fue el mayor? ¿Qué fue el mayor? ¿Qué fue el mayor? No me... Espero que me fijo el mayor de la clase. Para que puedan estarse. Pero vamos a hacer otra vez, como dijimos, el domingo a las 9 de la noche, hora y sois. Hoy fue las 4 por fin. ¿Tengo que dargo? Pero dentro de dos semanas, el domingo a las 9. ¿A ver qué fecha es? pero el día de febrero 7 de febrero a probar y seguro sobre la estrella de la próxima casa el 31 de enero a las nueve de la noche ahora israel